Señoras y señores, México, catedral para todo el planeta Tierra. El cronista deportivo Alfonso Morales falleció este jueves a los 71 años luego de perder la batalla contra una deficiencia renal que lo aquejaba desde hace tiempo. Su sobrino y también comentarista deportivo Leonardo Riaños confirmó el deceso en sus redes sociales. Morales se destacó en la crónica deportiva sobre todo del boxeo y la lucha libre profesional, actividad de la que se alejó desde hace tiempo debido a la enfermedad que lo aquejaba. Menos popular, pero que con frecuencia usaba para robustecer la polémica acerca de su supuesta doble personalidad, era la frase, no soy tinieblas, con la que respondía a los que lo inquietaban con ese tema. Que Dios te bendiga. Hasta luego, tinieblas. Señoras y señores, amables amigos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Se pasó de lanza! ¿Qué fue lo último? ¡Se pasó de lanza! ¡Se pasó de lanza! ¡Fue muy revelador la parte! ¡Sí, claro! Alfonso el doctor Morales inmortalizó algunas frases con las que pintaba de emoción su trabajo como comentarista deportivo, principalmente en las funciones de boxeo y lucha libre. La más famosa es sin duda el Qué Bárbaro, la cual utilizaba para dirigirse a alguno de sus compañeros de transmisión, sobre todo en la lucha libre. Arturo, el rudo Rivera y Leobardo Magadán solían ser los objetivos de la misma, dos aliados con los que formó equipo en varias etapas de su carrera. El enorme era otra de sus frases preferidas y la usaba para calificar algún lance espectacular de algún luchador o un knockout letal en el pugilismo. La forma a los retadores del Campeonato Mundial de Parejas, enorme, espectacular, impresionante los movimientos de los científicos. Mismo tono en el que aplicaba el impresionante, que utilizaba cuando un gladiador lo sorprendía de manera especial con su trabajo en el cuadrilátero. Aquí tienen señoras y señores, impresionante, tope suicida, muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Aguayo, cálmate. Así es Andrés, pero hay algo que se me hace muy raro mi queridísimo Jesús, mi queridísimo Andrés, ¿dónde está el doctor Alfonso Morales? De repente me dijo, voy por unas pastillas porque me siento mal y no aparece. Mira, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico Leo? Eso no te lo puedo explicar, he dicho muchas cosas yo y nadie me cree, pero explícaselo Jesús. Bueno, pues que le pregunten a Lucia de Peluche, seguramente sabe dónde está el doctor Alfonso Morales. Mientras vemos cómo castigan al doctor, perdón, a tinieblas. A ver, 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 ¿cómo es eso? ¿Qué dijiste? ¡ vä, a ver, a ver! statutory...